Las familias lo anhelaban con todas sus fuerzas, sabían que pronto ellos serían los protagonistas y así fue. El día llegó y el programa Plan Techo volvió a pintar sonrisas en más familias nicaragüenses. Y yo le pedí a Dios de corazón que yo saliera beneficiada en esto. Y hoy le doy las gracias a Dios y después al hermano Daniel, porque él es el único que está haciendo todo por el pueblo. Le doy gracias a Dios porque él le ha dado esos pensamientos y lo tiene bien a él para que él piense por nosotros los pobres. Pues bien porque los apoya, los está dando las ayudas y los ha ayudado, pues está beneficiando a las comunidades, a todos. Este es un programa de amor y esperanza que impulsa el buen gobierno sandinista para que las familias mejoren sus viviendas y pasen un buen invierno. De que esto no es solo palabras sino obras, de que nuestro presidente sí ayuda. Hay personas que tal vez no tenían para comprar ese zinc y ahora sí lo tienen con este apoyo del gobierno. Este gobierno pues se preocupa por nosotros los pobres, más pues también con los capacitados como soy yo. Esta vez los municipios de Catarina, San Juan de Oriente y Tisma fueron los beneficiados con el programa y reconocen el arduo esfuerzo del gobierno por sacar adelante a las familias. Asimismo, alegaron sentirse felices por la fórmula presidencial que no dudan, seguirá llevando a nuestro país de victoria en victoria. Para mí la fórmula de ella está muy bien porque está viendo a los pobres, a los más necesitados y con este plan techo pues me viene a ayudar mi necesidad. Nos sentimos gozosas y alegres porque se lanzó para la vicepresidenta y entonces vamos a tener como dice, como dice, grandes futuros para nosotros. Le pido que si un dicho que lo siga beneficiando a nuestras comunidades. ¿Cree usted que si este gobierno continúa al frente vendrán más beneficios para la población? Claramente que sí, viene en más beneficio. Belkis Urrutia, lo que se vive.